A la orilla Por más que intento, yo no borro tu recuerdo Cierro los ojos y ahí siempre estás tú Busco cómo estar contento, olvidando aquellos tiempos Me dominan los recuerdos y siempre yo pienso en ti Tú te adentraste, muy hondo en mis pensamientos Ya no visito la ciudad donde te conocí Pero era imposible vivir de los recuerdos Y en una mañana fría hasta tu pueblo yo llegué Y llevaba una onda de melancolía Sabía que borraría la señal de nuestro amor Si yo te amo como a nadie en esta vida Pero que quede bien claro que te odio un poco más Sé que tú sientes que me odias, que me amas Aunque esté raro, eso mismo siento yo Busqué el árbol donde estaba Tu nombre junto al mío Y el corazón allí grabado Para siempre lo borré Y sentí como lloró algo en mi adentro Al romperse esa cadena que a ti me solía dar Si yo te amo como a nadie en esta vida Pero que quede bien claro que te odio un poco más Si yo te amo como a nadie en esta vida Pero que quede bien claro que te odio un poco más Por más que intento Hórate de mi pensamiento Pueden decir lo que quieran de mí Para ti siempre yo pienso Por más que intento Hórate de mi pensamiento Delante de la gente digo que no te quiero Pero lo sabes muy bien que yo estoy mintiendo Por más que intento Hórate de mi pensamiento Por más que intento Yo no borro tu recuerdo Busco cómo estar contento Olvidando aquellos tiempos Hórate de mi pensamiento Sé que tú sientes Que me odias, que me amas Y aunque eso esté raro Eso mismo es lo que siento Acurrújame negra Eche ahí Llegó tu colorado Yo me detendré Cuando tú estás a mi lado Y ahora te quiero más Y aunque yo no pueda Yo sé que te tengo que olvidar Yo me detengo Tú eres lo único que tengo Y ahora te quiero más No tendré una como tú Tan linda Yo me detengo Todavía guardo tu recuerdo Y ahora te quiero más Donde hubo fuego Cenizas han de quedar Te quiero más Yo sé que todavía tú me amas Y no me lo puedes negar Y no me lo puedes negar Te quiero más Te juro no soy el mismo Desde que no estás Te quiero más Más que el agua Más que el viento Pero no quiero regresar Te quiero más A pesar de que al cerrar los ojos Tú te haces recordar Te quiero más Como a nadie en esta vida Te odio un poco más Te quiero más Pero que te quede bien claro Mírame bien 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 Gracias.